Y la idea nuestra es una idea de continuidad, o sea que no debería haber muchos cambios en la lógica de trabajo que venimos trayendo ya hace cuatro años por lo menos. O sea, ya estamos trabajando con Sociedad Rural Argentina, con el Arco Noroeste, con Sociedad Rural de Río Cuarto, buscando temas en común que podamos tener una línea de trabajo conjunta. Vamos a separar lo urgente de lo importante. Lo urgente, este desastre agropecuario que hay en estos momentos dentro de nuestra área de influencia está muy complicado. Por eso les estamos pidiendo a la gente que se inscriban realmente en el CIDI, como para que los polígonos se amplíen, porque sabemos que hay mucha gente que va a hacer poca la cosecha. Y en cuanto a lo importante, vamos a tratar de trabajar en dos líneas también. En una línea para los socios, digamos, en donde queremos que se sientan más cómodos. Vamos a tratar de que nuestro predio esté mejor, de que la atención de nuestros socios también sea buena. Y la otra línea es tratar de acercarnos a territorio, como para, bueno, ver por ahí productores más chicos que no tienen posibilidades, digamos, de movimiento, de tanto movimiento, a ver cómo desde nuestra rural podemos gestionar para realizar la solución de alguna problemática que tengan en estos momentos. Muy bien, muy feliz, también con el compromiso de llevar adelante una tarea con mucha responsabilidad. Y bueno, mi intención es que ya que mis colegas han confiado en mí, no defraudarlos y llevar adelante una gran gestión. Yo soy ingeniera agrónoma y estoy trabajando ahora en una empresa privada que se dedica a la agricultura. Y bueno, estoy como asesora de esa empresa. Mi desafío es seguir trabajando por la rural, por hacer visible el campo adentro, que se conozca el productor del norte de Córdoba, que tiene una capacidad grandísima, que no se ha podido manifestar, que a veces está muy solo y muy alejado, que también tenemos que a veces las tecnologías no llegan adecuadamente y también vemos que nos estamos quedando con una población mayor. O sea, lo que necesitamos es que vuelvan los jóvenes. Entonces, yo creo que ese es el camino, que hay que abrir oportunidades de trabajo para que los jóvenes regresen al norte de Córdoba. Gracias. Gracias. Gracias.